Chile, Argentina y Brasil han establecido medidas para contrarrestar la pérdida de alimentos, puesto que América Latina y el Caribe representan el 20% de la cantidad global de alimentos que se pierden desde la fase posterior a la cosecha hasta el nivel minorista, reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su informe Estado Mundial de la Alimentación y la Agricultura 2019. Ya que el desperdicio de alimentos impacta en la huella de carbono, este tiene tres tipos de huellas ambientales cuantificables, de carbono, tierra y de agua. La huella de carbono de los alimentos es la cantidad total de gases de efecto invernadero que se emiten a lo largo del ciclo de vida de estos, por lo que América Latina es responsable del 16% de esta emisión de CO2. La huella de la tierra es la superficie necesaria para producirlos, en este concepto la región responde al 9%, mientras que en términos de la huella de agua, la medida de agua dulce utilizada para producir y suministrar los alimentos al consumidor final corresponde al 5%. Las pérdidas de alimentos a nivel mundial se estiman en 13.8% de lo que se produce anualmente, lo que equivale a unos 400 millones de dólares, estimó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.